¡Vamos! Y aquí levanta el brazo Ricardo Arellano y dice ¡Háganla señores! ¡Jueguen el clásico Tapatío! ¡Está en marcha esta noche en Guadalajara! Lo va a ganar independientemente de lo futbolístico que es lo más importante. Cualquiera de los dos equipos que maneje mejor la pasión dentro de la cancha. ¿Por qué? Porque cualquier entrada, cualquier barrida, cualquier brinco, la gente se emociona. Y si el jugador se emociona además, puede cometer algún error que le puede costar mucho a su equipo. Avanza Guadalajara, esta puede ser, la tiene Omar Arellano haciendo la finta hacia dónde. ¡El centro está solo en Cuba! ¡Gol! 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 ¡Aparece el cubo solo, cubo robotín! ¡En un festejo que bueno tiene dedicatoria! ¡Pero vean cómo llegó solo, sin marca el cubo! El centro es muy bueno de Arellano y así había que prenderla de aire. Pinto estaba regalando esa zona y ahí exactamente la colocó Eric, el cubo Torres. 11 contra 10. Recuerda, está expulsado Eric, el cubo Torres, el que anotó el gol de Chivas. Y mueve, ¡Flavio Santos disparó! ¡Ay, ay, 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 a un lado! Se tuvo confianza Flavio Santos también, de Ocotlán, Jalisco. Así, prende esa pelota y nada más a un lado, muy cerca de la portería. Oportunidad para Chivas, oportunidad para el Guadalajara. Vamos a ver quién se mueve, Magallón. ¡El centro! ¡Pasó el balón! ¡Ay, ay, 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 ay! Se los juro que parecía que entraba esa pelota desde esta zona. ¿Dónde nos encontramos? Viene ahí el movimiento, todo mundo va cayendo, alcanza. Chivas tiene, Chivas haciendo lo que puede hacer con nueve hombres, poniendo dos líneas de cuatro, intentando jugar cuando tiene la pelota, aunque creo yo que la podía mantener un poquito más, haciendo el mentado torito, eso que se practica durante la semana. La está perdiendo muy rápido la pelota y eso ocasiona que Atlas nuevamente vuelva a atacar. Y va rebanejando su pelota, viene ahí Santos, mete servicio. ¡Giro! ¡Gol! ¡De Atlas! ¡Gol! ¡Santos! 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 ¡El de Ocotlán! ¡Al rinconcito, papá! ¡Llega Santos! ¡Y consigue el empate! ¡El hombre de los zapatos amarillos! ¡Llega a fondo! ¡Le abre la cancha! ¡Recibe bien! ¡Buena recepción! ¡En cara lateral! ¡Se lo lleva! ¡Michel! ¡Esperaba servicio! ¡Y a primer palo! ¡Me parece que también podemos hablar de una falla del arquero! ¡El Atlas empotando! ¡El gol! ¡Llega a definirse y no hacer otro gol! ¡Alguien decía por ahí! ¡Ojalá entre Marcos Fabián! ¡Es difícil que pueda entrar Marcos Fabián! ¡Ahí va! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira! ¡Ahí va a ser un gol enorme! ¡Cómo limpió el camino! ¡Qué bárbaro! ¡Si la mete, era sensacional! ¡Sánchez! ¡Llegando ahí con claridad! ¡Vean el recorte! ¡Jesús Sánchez! ¡Limbia el camino! ¡Limbia el camino! ¡Y no lo entiendo! ¿Para qué quedan tres? ¡Para no marcar a nadie! ¡Tiene servicio de Pacheco! ¡Cabezazo! ¡En el fondo, Michel! ¡Luis Ernesto Michel! ¡Enor! ¡Ven la reacción! ¡En un cabezazo a rajatabla! ¡Cercano! ¡Tiene la reacción! ¡Se mueve! ¡Y en fría! ¡Congena! ¡La posibilidad! ¡Roginegna! ¡No! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Los reflejos de Michel! ¡Que prácticamente ahí! ¡Lo único que hace es la reacción! ¡Que debe tener un excelente portero como lo es Michel! ¡Y bueno! ¡Se va a una... ¡Roginegna! 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 ¡Hecho a perder el partido! ¡Señoros y señores! ¡Ricardo Arellano decreta el final!